Bueno, vamos a ver si tenemos GIMP instalado por defecto en Ubuntu, que es el programa que usamos como alternativa a Photoshop de software libre para modificar imágenes de mapa de bits. Hacemos clic aquí y buscamos GIMP. Parece que no. Parece que vamos a tener que instalarlo. ¿Cómo se instalan los programas? Pues, hacemos clic aquí. Tenemos el centro de software de Ubuntu. Uno entra en el centro de software de Ubuntu. Dos. Vamos a buscar a ver si desde aquí lo podemos instalar. Y si no es posible, como instalamos Synaptic, lo intentaremos hacer desde Synaptic. Ok. Gráficos. Editor de imágenes GIMP. Haz clic en gráficos a la izquierda y busca editor de imágenes GIMP. Bueno. Instalar. Ya lo hemos visto un poco en Windows, como vemos el programa es gratuito y nos permite editar imágenes como Photoshop. Es un programa más o menos pesado, así que puede tardar más o menos tiempo en instalarse. Instalar. 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 el vídeo como ya sabéis para instalar un programa hay que introducir la contraseña de administrador de ubuntu y seguimos bueno un ratazo después ya tenemos el chimp instalado podemos abrirlo aquí aquí sabemos un poco cómo funciona hicimos algún tutorial de todos modos lo voy a recordar ligeramente hay tutoriales en la plataforma por si queréis mirar alguno y hay varios vídeos que tengo en el canal así que le podéis echar un ojo al gym por si os da por el software libre y queréis editar fotografía vale pero que está comprobando los complementos inicializando los añadidos una de las cosas buenas que tiene esto de que vaya lento tenemos todo lo que pasa ya tenemos el tiempo vale recordar que es un programa distinto no por el photoshop sale todas las mismas ventanas sin embargo éste sale por separado de una ventana encima de otra bueno no importa vale archivo abre tengo alguna foto aquí por hacer algo con la foto vamos a recordar filtros artísticos cubismo vale solo por recordar algunas de las cosas que podíamos hacer con el gym vale pues nada ya hemos editado el gym ahora vamos a hacer otro programita y vamos por aquí realiza alguno de los tutoriales de la plataforma y envíalo al correo del profesor profesora vale el gym y vamos a ver otro programa que no es de edición de imágenes en el siguiente vídeo de edición de imágenes pero no de imágenes de mapa de vips sino de imágenes vectoriales vale vale y y y y